Y hoy vamos a restaurar. Esta pieza es una artesanía argentina y simula talla en madera. Trabajo el puntillismo con diferentes herramientas como el pintapuntos. Son dos crucetas plásticas y ocho puntas de diferentes tamaños. También uso los cabos de estos pomos pues tienen tamaños más grandes y funcionan muy bien. A veces uso los estiletes bolitas, estos vienen metálicos o plásticos. Y otro que uso un montón es el cabo del cúter puntalanza. Para lograr puntos del mismo tamaño debo cargarme herramienta para cada punto. Es un trabajo lento, repetitivo, pero muy agradable. Hago las dos primeras vueltas con un tono amarillo luminoso, luego con amarillo mostaza y a medida que avanzo aumento el tamaño del punto. Sigo con naranja, rojo, rosa, violeta, celeste, azul cobalto, turquesa medio y claro. Y finalizo con verde manzana. Y por supuesto, ahora me gusta más.